Saludar a la ciudadanía en general del Departamento de Córdoba. Frente a los últimos acontecimientos de inseguridad que se vive en nuestro territorio, la Asociación de Maestros y Trabajadores de la Educación de Córdoba, ADEMACOR, exige a las autoridades garantías para la protección de la vida y la integridad física de todos los miembros de la comunidad educativa. Maestros, maestras, docentes directivos, estudiantes, padres de familia y trabajadores en general de la educación. Nosotros como organización sindical hacemos esta exigencia para que se proteja la vida de todos los miembros de la comunidad educativa. Y es por ello que estamos enviándole el mensaje a toda la comunidad educativa que en aquellos territorios, llámese municipio, vereda, corregimiento, donde no se estén brindando las garantías de seguridad y protección de la vida, se cierren los establecimientos educativos. Maestras y maestros, docentes directivos, somos nosotros responsables del cuidado de la vida, del cuidado de la integridad física de cada uno de nosotros. Es por ello que si no hay condiciones para nuestras vidas, para la integridad física frente a las situaciones que se están viviendo en nuestro departamento, esperemos que se normalice la situación en nuestro territorio frente a esta ola de amenazas y frente a las zozobras que estamos viviendo en este territorio. Protejamos la vida, protejámonos, hasta tanto las autoridades nos brinden todas las garantías necesarias para poder llevar la educación a los establecimientos educativos. exigimos que se respete desde cualquier lado de los grupos alzados en armas, se respete la Escuela Territorio de Paz.